Hola, soy Jorge Sánchez, soy el responsable de la línea de negocio de mobile en AT-Sistemas y quiero explicar cómo vemos nosotros este área. Para ello nos centramos en dos puntos de vista principalmente, lo que vendría a ser el desarrollo de aplicaciones móviles y la parte de estrategia y consultoría. En cuanto al desarrollo de aplicaciones móviles, contemplamos dos puntos principales. La prescripción técnica, es decir, encontrar la solución más adecuada dentro de todas las que ofrece el mercado, y el valor técnico añadido. Para ello, siempre incluimos dentro de nuestros equipos de desarrollo a perfiles expertos, lo que puede garantizar no solo los plazos y las formas, sino la calidad esperada. En cuanto a la consultoría, la afrontamos desde dos vertientes. Por un lado, el plano estratégico, donde hay que tener en cuenta muchos aspectos, desde el puramente técnico hasta el impacto económico y en cultura corporativa a medio y largo plazo, y las consecuencias de las decisiones tomadas. Y por otro lado, el plano técnico, donde aportamos valor con el conocimiento específico de tecnologías y soluciones como puedan ser gestión de identidad, gestión del puesto de trabajo o la seguridad específica en mobile. Para lograr todo esto, contamos con el Centro Experto de Mobile de AteSistemas. Es un grupo de profesionales altamente cualificados que invierten una parte muy específica de su tiempo en el conocimiento de las principales soluciones del mercado. Esto hace, entre otras cosas, que no ofrezcamos una solución simplemente porque es por la que más cómoda nos sentimos, sino porque realmente es la más adecuada en cada caso. En definitiva, buscamos un modelo diferente, apostando tanto por la calidad como por la relación con el cliente, invirtiendo para ello mucho esfuerzo. Muchas gracias por su atención. Un saludo. Gracias por ver el video.